En diciembre de 1978, los ponentes estábamos a punto de disfrutar ya el buen resultado de nuestro trabajo, un trabajo que se remontaba a más de un año antes, cuando elaboramos el primer borrador de constitución y llegamos a configurar en un 90% lo que después iba a ser la constitución de todos los españoles. Es la tarea más honrosa de nuestra vida. En esta labor las relaciones personales fueron muy importantes. Creo que terminamos todos los siete ponentes siendo más amigos y estimándonos más al final de nuestras tareas que al principio. Y quiero recordar que muchos, muchos debates y muchas tensiones se suavizaron por el hecho de que a media mañana y a media tarde de las largas jornadas de trabajo de la ponencia, hacíamos un alto para tomar unas pastas con café o té o alguna otra bebida. Bueno, pues aquel rato de recreo fue más positivo que muchas discusiones teóricas en torno a las instituciones. Porque las relaciones personales no son suficientes para la buena relación política, pero son fundamentales y necesarias para construir una relación política sobre ellas.